Estamos con Cintia Fritz. Cintia, muchísimas gracias por venir. Ella es autora del blog La Aventura Diferente, es mamá de Lautaro, que tiene este trastorno del espectro autista. ¿Sabes que una de las cosas que más me asombra de tu actividad en Twitter, del blog, es la frialdad, agudez, acidez en lo que escribís? ¿Te sirvió para volcar terapéuticamente? ¿Tenías bronca? ¿Deseo de compartir lo que te pasaba? ¿Encontrar una respuesta? Ese siempre fue el objetivo. O sea, el objetivo principal era tratar de entender yo lo que estaba pasando. Empecé con el blog mucho antes de bajarlo a Twitter. El blog significó para mí, después de tantos años, pero desde el principio, un lugar en donde yo podía, a mí me sirve mucho escribir para ordenar ideas. Y también mientras escribo, como que voy entendiendo lo que voy sintiendo. ¿Siempre fue así que escribir te...? Sí, 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 sí. Yo solía escribir mucho en general, pero porque, digamos, es un proceso que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con mi orden y como me ayuda en la capacidad de razonamiento, etcétera. Y la verdad es que la historia del blog nunca... Quiero decir, yo no empecé el blog para llegar a ningún lado. Como que se me fue de las manos. Bueno, el objetivo era el blog. El objetivo era escribir, lo hice en un blog porque me era más fácil de esa manera darlo a conocer, pero yo lo di a conocer en mi Facebook personal, en donde solamente tengo gente que conozco. Ah, claro. Y el tema es que se viralizó desde ahí. O sea, desde la gente que yo conocía, porque para mí era muy difícil ir uno por uno explicando lo que nos estaba pasando. Y les conté sobre el diagnóstico de Lautaro cuando nos lo dieron. Y ahí me empecé a contar la historia de qué era lo que vivíamos en casa, qué cosas nos tocaba hacer, para dónde teníamos que ir, qué necesitábamos, digamos. Pero principalmente yo, qué necesitaba yo porque me sentía súper sola, estaba desesperada. Es muy duro para un padre recibir un diagnóstico de un hijo, cualquier diagnóstico. O sea, un diagnóstico implica que hay algo. O una enfermedad, un trastorno, un síndrome, lo que sea. ¿Y en este caso es temprano la detección? Ya desde que nace o tienen que ver estos síntomas? Hay muchos casos en los que podés detectarlo muy tempranamente. Hay un montón de factores y de actores involucrados alrededor del niño que pueden ayudar en la pesquisa de la detección. A veces no funciona eso, como que se les pasa de largo. Porque también hay como dentro del... Para las personas que tienen autismo también hay como diferentes maneras de manifestarlo. Por ejemplo, 10 personas tienen autismo y esas 10 personas van a tener características en común, pero no van a ser exactamente iguales. Porque son personas que tienen autismo. O sea, pero son personas que tienen otras cosas también, como todos nosotros. Claro, que es lo que trata de mostrar la serie, ¿no? Esta cosa de la mirada del otro. Claro, en este caso la serie apunta a un autismo que es el más conocido por todos nosotros, el más mediático, que es el autismo de alto funcionamiento, que son personas que en realidad, digamos, se valen por sí mismas en gran parte, que pueden interactuar medianamente con el medio que los rodea. A veces se habla de autismo leve en estos casos. Esto es solo una parte del espectro. Hay gente que nace de esta manera, como más leve, y hay dentro del espectro casos muy, muy, muy severos, en los que, si bien hay evolución con tratamientos y con intervenciones terapéuticas, etc., el nivel de independencia, relación con el mundo, autosuficiencia, etc., etc., no está ni cerca de eso que vemos en la serie. Lo mejor de la serie, yo vi la primera temporada, es que el personaje de él no me termina de convencer tanto como está armado. Es un poquito extraño, pero... Sí, yo decía trazo grueso, ¿no? Sí, pero el contexto familiar está perfecto. O sea, claramente el que escribió y describió el contexto familiar y lo que le pasa a cada uno de los participantes de esa familia es genial. O sea, realmente captaron la esencia de una madre, la esencia del padre y la de la hermana. Sí, creo que eso es como lo mejor de la serie. Para tratar esta situación, ¿se utilizan, se van a, por ejemplo, a terapias alternativas o cosas no oficiales? No sé, pienso de pronto, no sé, acá hemos hablado mucho de aceite de cannabis, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad el aceite de cannabis ya está reglamentado para ciertas cosas, no para autismo funcional. El autismo funcional es aquel que no tiene una enfermedad de base, porque hay algunas enfermedades de base que vienen aparejadas con el trastorno. Voy a decir rápidamente, un tipo de esclerosis o algún tipo de síndrome, hay gente con síndrome de Down que también tiene autismo, no todos. Y en realidad, ¿qué me habéis preguntado? No, si hay terapias alternativas, no sé cómo se trata. Bueno, el cannabis, el aceite de cannabis es como, puede ayudar en muchos casos, para las personas que tienen autismo, está prohibido el consumo. O sea que si alguien tiene que consumir, o necesita consumir, o tiene que irse a otro país donde pueda hacerlo, o lamentablemente se recurre a la ilegalidad, con todo lo que eso implica, digamos, esto no tiene que ver con que yo estoy acusando, sino que la ilegalidad, lamentablemente, quiero decir, empujar a alguien a la ilegalidad, implica que alguien caiga en manos que quizá no son las mejores. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Comprar aceite por internet, que no sabés quién lo fabrica, qué le estás dando a tu pibe. Pero esto tiene que ver con malas políticas. Claro. Y con mal, como... Legislaciones, ¿no? Claro. ¿Entendés? Con el desconocimiento del tema, con que quizá es muy pronto para un país como nosotros, que, bueno, en fin, con un montón de cosas que tienen que ver con eso. Sin meterme en cuestiones de grado de religiosidad, ¿le decís a alguien por qué a mí? No, por qué a mí. ¿Te lo preguntaste en algún momento? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice? ¿Dónde me funcionó? ¿Qué... Mi estructura de personalidad nunca pregunta por qué a mí? Porque me han pasado cosas graves también. Y no, yo no tengo eso de por qué a mí, por qué a mí. Creo que en algún momento de mucha desesperación y mucho dolor, como el autor era muy bebé cuando lo diagnosticamos, creo que la pregunta fue por qué a él y no a mí. Claro. O sea, ¿por qué se metieron con...? Estuvo mal expresada la pregunta, tenés razón. O sea, ¿por qué no se metieron conmigo? ¿Entendés? Tipo, con alguien de... Metete con alguien de tu tamaño, no con mi bebé. ¿Entendés por qué? Pero, de alguna manera, los padres que estamos como metidos en la lucha de convivir con alguien con discapacidad o con alguna enfermedad crónica, tenemos muchas idas y vueltas en lo que sentimos. Porque el duelo es como eterno, de alguna manera. Es cíclico, ¿viste? Como que vas pasando por lugares, vuelve una emoción, se recicla, la repensás, como que siempre estás como dando vueltas sobre el tema, de alguna manera evolucionando, y también yendo para atrás en lo que sentís. eso también va acompañado también, perdón, va acompañado, digamos, desde los progresos o los avances que tenga tu hijo, tu nieto, tu sobrino. De todos modos, ¿viste? Sabiendo que es un trastorno de por vida, es como medio difícil. Y también está todo lleno de incógnitas, porque a la edad de Lautaro, yo no puedo saber si él va a ser independiente alguna vez. Lautaro tiene un autismo considerable, o sea, no tiene autismo leve, tiene autismo severo. ¿Qué edad tiene? Seis. Seis años. Sabés que recién hablabas del síndrome Down, sé que son dos situaciones diferentes, pero el otro día en un torneo de golf, se dio una situación que terminó siendo muy linda, pero que al principio medio que llamó la atención, no sé si lo podiste ver, bueno, le levantaron varios medios, el último hoyo, el tipo le está por pegar, en el momento de máximo silencio, y alguien grita, desconcentra al golfista, y bueno, es medio un escándalo. Bueno, después salió que el chico, el hombre que grita, era un chico fanático del golf, que tenía síndrome de Down, y que había ido, de hecho el golfista le regaló una pelota, el guante, ha sido una situación muy linda entre ambos, y te pregunto por el tema de la integración, si hay lugares que vos decís, mira, Lautaro prefiero no llevarlo por esto, o cómo tratás de ir metiéndolo, digamos, en la sociedad, de ir adaptándolo, digamos, si quieres. En realidad, a mí los términos integración e inclusión, me suenan como súper forzados, o sea, me parece que son como, estructuras de pensamiento, que tienen que ver con que, alguien que no está, del lado del padecimiento, tiene que hacer un esfuerzo, por incluir a ese otro, que es tan diferente. Como la tolerancia, en vez de que sea como, como que bueno, digamos, me gusta más el sentido de pertenencia. porque la miseria del que no tiene el trastorno, nadie la busca, o sea, el telvinita le pegó un nene, y bueno, el telvinita ese día tuvo un mal día, lo hace Lautaro, y claro, y sí, bueno, es autista. Sí, y aparte, es como más grave, porque es, bueno, un niño que no puede controlar, ya estamos adelante, un niño que no puede controlar su agresión, y no sé qué, y entonces yo siempre doy el ejemplo, de cuando, o sea, el Lautaro no le pega a sus compañeros, ni nada, pero hay casos en los que sí, en este caso, digamos, se evalúa cierta medicación, por la intolerancia a la frustración, por la agresividad, etcétera, etcétera, Lautaro sí, en una época me enfajaba a mí, pero lo pudimos controlar con cambios de actitudes terapéuticas, tiene que ver con la frustración, la falta de comunicación, Lautaro no habla, pero se comunica por un montón de otros medios, pero a veces le son insuficientes, por ejemplo, es muy difícil para él decir qué siente, desde lo físico y desde lo emocional, tipo, es muy difícil, entonces se frustra un montón, y bueno, su forma de comunicar esa frustración es agrediendo, de todas maneras, digamos, volviendo al tema del sentido de pertenencia, es porque, tengo la sensación de que ahora, como que pensamos las cosas demasiado, tratamos de ser demasiado políticamente correctos, tratamos de, como encontrarle formas, paradigmas, y como pensamientos, pensamientos a la situación, y creemos que de esa manera, estamos haciendo mucho más por la inclusión del diferente, y yo me acuerdo, que cuando era chica vivía en el barrio, en el que había gente con discapacidad, y era como, no había que pensarlo demasiado, era Juan, Pedro, estaba el panadero, estaba el panadero, porque era gente que estaban completamente integradas a nuestro barrio, como que nadie se cuestionaba, en cómo lo voy a mirar, cómo lo voy a tratar, no sé qué, y a mí me preguntan mucho, qué hago, qué hago frente a la autaro, y yo digo, mira, básicamente, así de cuenta que es un ser humano, perdóname que me ríe, pero ya, ante la duda, es que, más o menos, y te pasa también como mamá, que uno ama a los hijos, pero en algún momento le decís, loco, basta, y te cagas a puteada, a la autora lo quiero matar a cada rato, como cualquier madre, si, ya tengo bastante entrenamiento, entre distinguir, su conducta de niño de seis años, en donde lo puedo matar, legítimamente, y su conducta de niño de seis años con autismo, o sea, yo sé, cuando explota, porque lo detonó algo, que realmente no puede manejar, y cuando explota, porque quiero el iPad, y ñ ñ ñ ñ ñ, bueno, ahí, mira, mira, hoy soy yo, hoy soy yo, los dientitos que tenés puestos, se pueden caer, entonces, digamos, en general, creo que una de las cosas, a las que aspiramos las familias disfuncionales, es a, también poder, como comportarnos en algún momento, de manera más, digamos, básica, básica, es decir, ¿en qué momentos, encontraste síntomas, te diste cuenta de algo, el instinto de madre, me parece que, va más allá de cualquier médico, vos podés estudiar, a veces, pero viste que hay madres que dicen, me pasó a mí, no conmigo, sino con Daniela, que, tiene fiebre, se siente mal, se siente mal, Dani, mirá, y va al médico, y sí, tenía fiebre, tenía algo. Sí, bueno, sí, obviamente, todo me salía mal, todo era un desastre, con lo otro no se podía hacer nada, todo era una crisis, no le podía cambiar el pañal, inventé canciones, de cambiar el pañal, y bueno, no dormía nada, etcétera, etcétera, y cuando, a mí lo que me pasaba mucho, era que, no es que leía, pero como, tenía como referente, los hijos de mis amigas, entonces, por ejemplo, qué sé yo, viste, a los seis meses, saludan como se van, tipo, chau, saludá, entonces los niños, hacen con la manita, y yo decía, doctor, está como a seis siglos, de hacer una cosa así, pero no entendía por qué, y me pasó, digamos, yo llegué al diagnóstico del autito, una vez que, para el día mundial de concientización del autismo, que es el 2 de abril, escuché un reportaje, en la radio, que le estaban haciendo un neuróleo infantil, en donde, a propósito de ese día, él dijo, 10 señales de detección temprana, de autismo, y, digamos, si había, como por lo menos, seis señales de esas 10, que había que hacer una interconsulta, para ver, digamos, si había algún tipo de situación, que había que poner manos a la obra, y lo doctoran a las 10 cosas, ah, pero yo no estaba buscando autismo, yo estaba buscando explicaciones, pero no sabía qué, y no sabía qué decir, ni cómo presentárselo a los médicos, solo decía, no puedo con esto, tipo, no puedo con la maternidad, no puedo, no puedo, todo me sale mal, y yo se lo plantee esto, a la pediatra que tenía en ese momento, pero lo desestimo, porque él tenía 11 meses, era para ella muy chico, para tener diagnóstico, eso no es cierto, o sea, esto no es cierto, señoras y señores, no es cierto, o sea, no, si el diagnóstico se puede tener de muy temprano, de más temprano, de más temprano, sí, cambié de pediatra, llegué al pediatra, en donde estamos ahora todavía, él lo miró, y dijo, este desarrollo del niño, no es el esperado, vamos a hacer interconsulta con neurología, y ahí yo ya supe, que obviamente, todo lo que yo sentía, de alguna manera, estaba justificado, por ese pedido de interconsulta, no sabía qué íbamos a encontrar, pero claramente, y bueno, yo no estaba tan errada, lo lamento en el alma, no haber estado equivocada, lo lamento en el alma, la verdad. Ahora, qué importante que se pueda hablar, así como estamos hablando acá, en los medios, de estos elementos, que son de rápida aplicación, para los padres, porque de pronto, digo, todos conocemos chicos, que tardan más en desarrollar, por ejemplo, el habla, o algo, y que de pronto, no tienen una, no pertenecen al espectro autista, exacto, entonces, puede haber dudas, sobre todo, no sé, pienso, padres primerizos, pienso en la inexperiencia, y también los miedos, de cuidar la vida, de otro alguien, este, entonces, si la gente quiere saber, más allá de, consultar al médico, pero vos, más allá de tu blog, otras herramientas, que estén al alcance de la mano, en lo inmediato, que recomendás, yo pasé el blog, que en un momento, me pareció que, como, no es que se me había agotado, pero, tenía como ganas, de postear menos en el blog, y tener como más interacción rápida, por eso, me mudé a Twitter, porque en Twitter, es, ta, 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 inmediato, y, entonces, encontramos como soluciones, más fáciles, entre todas las madres, que nos conocemos desde ahí, la verdad, es que, yo siempre digo, que, cuando, a una madre, o un padre, algo le parece raro, hay que interconsultar, o sea, se lo dice primero al pediatra, si el pediatra dice, no, 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 o empieza, con explicaciones, psicoanalíticas, del entorno familiar, y dice, no, el nene no habla, porque se murió el abuelito, porque va a tener un hermanito, porque, no, pero hay algo que te está diciendo, que algo raro hay, que se yo, uno, tranquilamente, sin pedirle permiso a nadie, es adulto, es padre, puede pedir una interconsulta con un neurologo, y que el neurologo diga, no, no pasa nada, por supuesto, no todas las personas, que tienen problemas, en su desarrollo, tienen autismo, puede haber, una infinidad de cosas, ahí, pero yo siempre digo, un pediatra, que durante el primer año del pibe, lo ve mínimo, todos los meses, si llegamos a que, a los nueve meses, el pibe no puede sostener la cabeza, querido, ¿qué estás viendo? o sea, atenete a la clínica, viste, atenete a la clínica, y psicoanalizas, menos a la madre, que seguramente, va a tener la culpa de todo, digamos, eso ya ni me importa, no es, sí, sí, voy a tener la culpa de todo, pero, creo que hay que como, bajar a tierra, un montón de cosas, y creo que lo mejor, que me pasó en estos años, con el contacto que hicimos, y con la tribu virtual, que armamos con las madres, es, que me escriban, y me digan, gracias a vos, encontré el diagnóstico de mi hijo, mirá, bueno, arroba, cintia fritz, es, es el twitter, es el twitter, cintia sin H, cintia sin H, cintia sin H, como yo, normal, fritz, y también tenés un podcast, en Radio Nacional, que lo bueno, es que no es solo de autismo, es que es lo que más me gustó, yo cuando me llamaron, de Radio Nacional, para hacer el podcast, que se llama Ser Iguales, digamos, la propuesta fue, hablemos de discapacidad en general, porque compartimos muchas cosas, con familias, que tienen otro tipo de discapacidades, que cuidar, este, entonces, como salgámonos del autismo, también lo tocamos, pero, exploremos un poco más, porque está bien, porque la discapacidad, está muy descuidada acá, cintia, muchísimas gracias, por lo menos, un abrazo, hablando a tu marido, gracias, dale, que es del medio, sí, obvio, es del medio, muchísimas gracias, gracias, nosotros nos vamos a un corte, cuando,